Hola niños y niñas del quinto grado, les saluda la profesora Nelly Mesa desde el departamento de Intibuca y les recuerdo las medidas de bioseguridad para cuidar de la salud como el uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos con abundante agua y jabón por más de 20 segundos, lavando bien las palmas de nuestra mano, el dorso de nuestra mano y entre los dedos y lo más importante niños, quedándonos en casa. En esta ocasión aprovecharé para compartir conocimientos en el área de ciencias naturales, así que quiero que tengan a mano sus materiales como su cuaderno, su lápiz y si es posible su libro de texto. Nuestro bloque curricular es los seres vivos en su ambiente, con la lección principio de ecología, con el contenido, relación de nutrición entre los componentes de un ecosistema. Clase número 6. Nuestra expectativa de logro es explicar la importancia del equilibrio ecológico para la nutrición de los diferentes organismos en un ambiente, explicado a través de una cadena alimenticia. Así que vamos a comenzar con un repaso de la clase anterior. La clase anterior estuvieron estudiando los tipos de ecosistema, que existen dos, ecosistemas naturales y ecosistemas artificiales. Dentro de los ecosistemas naturales hay ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos y los ecosistemas artificiales podrían ser una pecera, un jardín o un campo agrícola. Muy bien, para el inicio de nuestro tema vamos a observar las siguientes imágenes. Muy bien, observamos unas plantas, algas, un conejo comiendo, un gusano comiéndose una hoja, un león, un leopardo, un ocelote, un grupo de hienas comiendo, un sopilote, cuervo o como lo decimos en nuestro lenguaje popular un cute, una hormiga. Muy bien niños, ¿cómo calificaríamos las dos primeras imágenes? Muy bien, son plantas y son productoras. Muy bien, el conejo y el gusano son animales herbívoros. Muy bien, el león, el jaguar y los elotes son animales carnívoros. Y las últimas tres imágenes, la hiena, el sopilote y la hormiga, son animales carroñeros. En el caso de la hormiga es un descomponedor. Bien niños, estos términos están relacionados con el tema del día de hoy. Vamos a observar la siguiente imagen. Muy bien, observamos diferentes animales en un ecosistema. Un hormiguero, lombrices, un caballo, conejos, una vaca, un cuervo y también observamos elementos abióticos como el sol. La falta de uno de estos animales causa un desequilibrio. Dependiendo de cómo nos alimentamos, pertenecemos a una cadena trófica. La palabra trófica significa relación de nutrición en eslabón o en cadena. En este caso, estudiaremos una pirámide alimenticia, porque nuestro tema es relación de nutrición entre los componentes de un ecosistema. Por lo cual, vamos a leer un breve concepto. Los ecosistemas poseen una estructura trófica, es decir, una relación de cómo nos alimentamos, bien definida, mediante la cual circula la energía de un nivel a otro por medio de los organismos, lo que podemos representar por medio de esta pirámide alimenticia. Esto estudiaremos hoy, esta pirámide alimenticia. Dependiendo de cómo nos alimentamos o cómo conseguimos el alimento, nos situamos en uno de estos eslabones. Para lo cual, vamos a recordar un término que hemos estudiado en clases anteriores, como es el término de ecología. Es la rama de la biología que se encarga de estudiar a los seres vivos y su relación con el medio ambiente. Como lo podemos observar en esa imagen, cada animal tiene una función. Y en este caso de la pirámide alimenticia, cada animal pertenece a un trófico o a un eslabón de la cadena alimenticia. Vamos a comenzar estudiando el primer nivel, que son los productores. Tenemos una serie de imágenes, tenemos flores, un árbol, una tuna o cactus y una alga. El primer nivel de energía son los productores. Están formados por organismos autótrofos. La palabra autótrofos significa que producen su propio alimento mediante la captación de la luz solar, gracias al proceso de fotosíntesis, el cual se realiza por la clorofila que todos ellos poseen. Dentro de los productores encontramos plantas que son capaces de fabricar su propio alimento a partir de las sustancias muy simples y la energía del sol. Es decir, la planta no necesita de otro ser para poderse alimentar. Ella sola produce su alimento mediante el pigmento verde llamado clorofila. Y ahí tenemos varios ejemplos. Una pequeña planta de maíz, un gigantesco árbol y también en este grupo entran las algas marinas, porque hay diferentes tipos de ecosistemas terrestres y acuáticos. Bien, ahora estudiaremos el segundo nivel trófico de la piramide alimenticia. Están los consumidores primarios. ¿Quiénes son los consumidores primarios? Muy bien, el segundo nivel de energía son los herbívoros, es decir, aquellos animales que se alimentan solamente de plantas. Animales que solo se alimentan de plantas como ese conejo, ese gusano que está devorando una hoja. Y podría ser otro ejemplo, el venado. Muy bien, vemos cómo se relaciona un nivel con el siguiente. Si no existieran los productores, los herbívoros no tuvieran comida y morirían. Entonces, cada nivel es muy importante porque una cadena depende de la otra para poder sobrevivir. Porque recordemos que sin alimento, todo organismo muere y se puede extinguir. Ahora estudiaremos el tercer nivel de nuestra pirámide alimenticia. Se encuentran los consumidores secundarios. ¿Quiénes serán? Bien, el tercer nivel son los consumidores secundarios. Lo integran los carnívoros que se alimentan de herbívoros. Como lo podemos observar, esa lechuza que va a cazar ese conejo. También puede cazar gallinas, ¿verdad? Entonces, ese es el tercer nivel, los consumidores secundarios. Bien, continuando con nuestra pirámide alimenticia, estudiaremos los consumidores terciarios. Muy bien, este trófico o este nivel de la cadena alimenticia lo integran los consumidores terciarios que son depredadores que se alimentan de otros carnívoros. Por ejemplo, el zorro o un león. Y para terminar nuestra pirámide alimenticia, aquí podemos observar ya toda la pirámide completa. Los productores que son las plantas, los consumidores primarios que son los herbívoros. Los consumidores secundarios que son los carnívoros que se alimentan de herbívoros. Y los consumidores terciarios que son los depredadores. ¿Quiénes integran el último nivel de la cadena alimenticia? Muy bien, lo integran un grupo llamado carroñeros. Los carroñeros son animales que no cazan. Es decir, se comen los desperdicios de otros, que otros animales han cazado. Por ejemplo, el león. El león caza una cebra. Come, se come la cebra y como es un animal muy grande, toda la manada no la puede devorar y deja una parte. Entonces llegan las hienas que son los carroñeros y se comen esos desperdicios. La característica de los carroñeros es que ellos no cazan. Solo se comen las sobras de otros animales. Incluso tienen la capacidad de comer mucho y luego vomitar la comida y volvérsela a comer. Por ejemplo, las hienas son los carroñeros de la sabana. En las ciudades, los carroñeros más comunes son los sopilotes. Al ver una manada, una bandada de sopilotes, podemos deducir que muy cerca se puede encontrar un animal muerto. También las hormigas. Las hormigas no son carroñeras, pero son descomponedoras. Es decir, degradan la materia. En este grupo también pueden entrar las bacterias y los hongos, que tampoco son carroñeros, pero son desintegradores, ya que modifican la materia hasta que se desaparece. Bien, niños, aquí podemos observar cómo todos tienen una relación mutua. Bien, niños, llegamos al final de nuestro tema y tenemos una conclusión. Los ecosistemas poseen una estructura trófica, es decir, cómo nos alimentamos, quién se come a quién. De acuerdo a cómo conseguimos este alimento, nos ubicamos en la anterior pirámide alimenticia. Esta cadena trófica está bien definida, mediante la cual circula la energía de un nivel a otro por medio de los organismos, lo que podemos representar por medio de una pirámide alimenticia, como está este juego de imágenes. En la primera imagen observamos hierba, que es el productor. Luego está un chapulín, que es un herbívoro. Luego está un ratón. Luego una serpiente. Y por último, un águila carroñera. Bien, niños, espero que todo haya sido muy claro. Vamos a leer otra conclusión. Aquí podemos observar un mapa conceptual de la cadena alimenticia. Y podemos observar en primer lugar los productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, carnívoros y por último los carroñeros. Vamos a asignar una tarea, la cual consiste en dibujar la pirámide alimenticia de un ecosistema. Estos animalitos los podemos cambiar por los animales que están cerca de nuestro entorno o las plantas que están cerca de nuestro entorno. Podemos cambiar ese cactus por una planta de maíz, ese árbol por un árbol de durazno y así sucesivamente por animales que estén en nuestro entorno más cercano. Recuerden, niños, los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.